Está bueno muchachos Ah, terminaste de salir una vez cansado también ¿Y vos Heidi? ¿También vos? Tu mecha ¿Vas buena onda? Buena onda Si porque si no, mi güey te agarras el... ¿Ah? Para la madre Para la madre te fue porque tu mecha ¿Vas a mandar la gente a la madre? ¿Vas a mandar la gente a la madre? ¿Vos a irle a tu casa a la madre? Si Es normal Es normal ¿Vas a andar la gente a la madre? ¿Vas a andar la gente a la madre? Esos dos no aguantan vos Son locos Vamos Carlos, vente 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 Si A la madre, mira los están chingando los pájaros Si, tiene rumigas también, fíjate O no, será que no? ¿Quieres frío? ¿Se puede apuntar la gente a casa? ¿Se tiene rumigas? Bien Duyente ¿Se puede apuntar las partes? ¿Se puede apuntar las partes? me voy a dar malga ¿como así es? me voy a dar malga me voy a dar malga ¿porque seras? a ver hoy si ya me vine con cloro ahí estaba la lavadera con cloro, rinzo, bien protegido, alcohol esta buena desinfectado te lo agarró ¿verdad que si le agarre? ¿eh? esa hate eso si no aguantaron mas si se ve que no te bañeas ahorita están cansados yo me voy a dar yo me voy a dar 4 días acá ahí vos lo que tengas que comprarlo si porque 5 gracias si ahí al otro lado bueno ajá se que por nosotros puedes hacerlo todos los días mejor ya te tenemos que invitar la coca todos los días buena onda pregúntale si hay agua pura 3 menos 7 pasos el que están porfa ay no mucha ustedes si son para marcha yo voy a quedarse con la boca por lo menos no la hicimos delante de los niños si que niños si no hay aquí no pasan niños ah la niña de la Carla que rico la hay mucha por lo menos la hicimos a mi Carla mira porque es una niña no ya esta grande no no ya nada más pregunté porque porque pensé que te dolía tu cuerpo si aunque de repente van ahí si de que ya esta grandecita la Carla va chila si ya esta grande ya esta grande ya casi vas a sacar su dpi 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 que día vas a sacar su dpi el otro mes que día el otro mes el otro mes no pero si en este año lo vas a sacar su dpi en julio y que día a ver si sabes en julio o en mayo en abril en que fecha en que día tal vez dieciséis o fíjate cada que va a ser ni me acuerdo el tuyo es el veintitrés o algo así de junio o de julio de quien? tuyo mio ay dios tan mal enterada no lo saco yo no me acuerdo pero si algo así se ahi no hay toda risa tiene que la chija de sal no es ni de junio ni de julio ni el veinte estas al elevaste ah dos horas de noviembre jajaja ya ves jajaja yo la de esa vez de que me estas pensando vuela el veinte me haces tu numero vuela el veinte sabe de quien sera entonces sabe de que sera tuve el veinte no que pucha yo nadie sabe mi fecha un mes de noviembre pero creo que el catorce catorce de noviembre que fecha se va a pagarla y el de de johnny es el dos de noviembre día de los tantos difuntos el mío rey ya lo saben el davy es en diciembre el tres de diciembre viste y el tu ¿Y el tuyo? El Dab es el 6 de Diciembre El Dab es el 6 de Diciembre El Dab es el 6 de Diciembre Ah mira yo pensé que el 3 va pero algo así El 6 El 3 de Diciembre es el El Dab es el 6 El 6 de Diciembre, no el 3 El 3 es el 6 El 3 es el 3 de Diciembre El 3 es el 3 de Diciembre El 3 es el 3 de Diciembre ¡Muchasas! ¡Adivinen! Marcar les va a caer ahí el pozo Marcar les va a caer ahí el pozo Marcar les va a caer vos Este son del 17 de Julio El 18 18 de que? Julio De Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre El 18 de febrero Mayo El 18 de marzo Abril El 18 de abril El 18 de abril El 18 de abril Hasta ahorita Hasta ahorita me di cuenta En Facebook En Facebook Un TikTok Un TikTok Saber ¿Sabes? El 18 de abril El 18 de abril El 18 de abril El 18 de abril Como hay veces que dicen que cuando lo haces parado, saber te desgastas más supuestamente, ¿sabes? Dicen, dicen, no me creas. ¿Acierto, Jai? ¿Ah? ¿Acierto? ¿A ver qué? Voy a dormir aquí. ¿Cómo? ¿Tú es vos? Mira, es que hacía vos, Jai. ¿Qué sé? ¿Qué sueño me está dando? ¿Cómo? Yo ya no digo. Ahí te vas a caer con la moto. Ahí te vas a caer. ¿Vas a usar el cemento mejor? ¿Ah, ya? ¿Dónde ves? Ya va a venir el Dabi con agua. Ya va a venir el agua. ¿Vas a venir el Dabi con el agua? Sí, el agua de coca te quita el sueño y te refresca y te reanima y al cien otra vez. Mejor tú bebo, ¿sabes? Si el Dabi ya va a venir. Ya va a venir el Dabi. Me parece que se calorece y no va a dar la moto. Aquí va a dar mucha. Tomamos el Dabi y miramos que va a venir y Carla y se viene. Carla y se viene. Buena onda. Allá viene el Dabi. Ya viene el Dabi. Ah, está el Jumbo. Bueno, yo traigo mi fresco. Aquí va vos. ¿Ah, eres tu fresco? Yo traigo mi fresco. Yo no cargo mi fresco. Me parece que yo traigo mi fresquito para tomarlo. Aquí va vos. ¿Para tomar? No, son pajas. Aquí cargo mi fresco. ¿Sí? ¿Sí? No, estábamos a ver. Ah, sin pajas. Aquí cargo mi pachón. Fíjate que el mío se quebró. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Se quebró. Por lo que trae adentro. ¿Y tenías uno también, Pechito? Sí, tenía uno, pero el mío se quebró. ¿Lo vamos a tomar? ¿Ah? ¿Tomé o lo es? Bueno, ¿qué se durmió? ¿Qué es, qué es, qué es? Ahí voy a botar mi, ¿cómo se llama? Mi ollita. Joder, madre. Ah, tapas tu pie. Sí, porque vamos a ver, escucha. Ah, está bueno. ¿Dami conseguiste el agua pura? Sí. ¿Vos, Dami? Sí. ¿Igual o vos? Va, despach, despach en el agua, Pech. Despach en el agua, ahí no. Ahí va. Ahí va. Sí, mo. ¿Ves? No hay bolsitos, tampoco. Bueno, yo no hay clavo, ahí tengo mi fresco. Uno, ahí me lo he puesto. Solo nomás una mi golosina, ahí está, mo. Buena onda, Dami. No hay. Por nosotros está bueno que mejor todos los días lo hagan, muchachos. Para que nos invite, va. Mejor que todos los días lo hagan, Dami, va, porque tal vez él se invita, va. ¿Vas a decir un simbito? No, 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 solo por esta vez, Dami, me vino, me ganó la gana, muchachos. Ajá. No hay bolsitos. Solo esta vez, nomás, entonces. Solo esta vez, me cambiamos. ¿Esto cambia? No. No, pero ahí, a ver, traer la bolsita. Va. Sí, ahí está. Ya, buena onda. Cabal. Ahí estamos, entonces vamos a tomar el jumbito, Dami. Buena onda, y gracias ahí por invitarnos el jumbito también. Va, muchachos, gracias a Dami que nos invitó el jumbito, va. Sí, gracias, Dami. Sí. Juepo, chicas. Juepo.